Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Aquí nos encontramos completamente en vivo y en directo en este día sábado 28 de marzo. Nomás déjame corroborar que efectivamente esta transmisión sí se está realizando. ¿Vale? Y me parece que sí. ¿Sí? Si estás por ahí viendo esta transmisión. Vale, sí, ya está confirmado. Bien, pues muchísimas gracias por estar conectada en estos minutitos. Como sabes, estamos ofreciendo para el día 6 de abril, para apoyarnos en esta situación de pandemia mundial, vamos a ofrecer un curso completamente gratuito de Reiki, completamente gratuito. ¿Vale? No, no más la inscripción. Varios me están preguntando por ahí, ok, la inscripción es gratuita, ¿cuánto vale? No, 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 no. Te voy a regalar el curso completo, ¿vale? El curso completo de Reiki, curso básico, el primer nivel básico de Reiki lo vas a tener tú y te lo voy a ofrecer en 5 clases. Van a ser 10 horas en total, 2 horas cada clase a partir del día 6 de abril. ¿Qué te parece? Mi intención personal es en los próximos días, a través de esta formación, poder formar a mil nuevos reikistas que estén disponibles para compartir esta energía amorosa del amor del universo, que es lo que nos da esta alegría por vivir y nos ayuda, por supuesto, a reforzar nuestro sistema inmunológico, aún más en las situaciones en las que nos encontramos. Ponme ahí tus comentarios si estás viendo esta transmisión en vivo para poderlo comentar, para saber que estás ahí también. Infinitas gracias por compartir esta transmisión y aún más, y aún más, infinitas gracias por compartir este enlace a través del cual te puedes inscribir a este curso completamente gratuito que va a iniciar el día 6 de abril, ¿vale? Aquí mismo estoy colocando el enlace, entonces ya lo que empieza a suceder a partir de hoy, te comento, ya hay más de 600 personas inscritas, hay 664 personas inscritas, entonces lo que empieza a suceder a partir de estos días es que la mayoría de la gente que ve mis videos ya se inscribió, ¿vale? Entonces, ahora es donde necesitamos hacer un esfuerzo extra, ¿sí? Mira, ya tenemos 664 personas inscritas a este curso, ¿vale? Más o menos hasta aquí llego yo en mi alcance de personas que pueden llegar nomás por lo que yo hago. Ahora, a partir de ahora, te voy a, te tengo que pedir un favor muy grande. Tú tienes que hacer un esfuerzo, ¿y cuál es ese esfuerzo? Tú que ya te inscribiste, tú que ya eres reikista, tú que ya eres terapeuta, tú que ya estás lista para recibir esta formación, el esfuerzo es que copies y pegues el enlace de inscripción y se lo regales a alguien más para que podamos ir más allá de lo que normalmente puedo llegar yo por mis propios medios, ¿vale? Ojalá y me quieras acompañar en esta idea, en esta campaña de poder formar a mil nuevos reikistas para enfrentar juntos esta situación de pandemia para aprender a cuidarnos. Y para motivarnos precisamente para llegar el día 6 de abril con más de mil personas que se vayan a inscribir, que vayan a recibir gratuitamente 10 horas de formación en este curso básico y completo de reiki, es que estamos regalando también 10 minutitos de prácticas muy sencillas, muy simples para reforzar nuestro sistema inmunológico. Así es que, dada la invitación, procedo con los 10 minutitos de práctica que vamos a ofrecer en el día de hoy. Y para aquellos que han estado viendo los videos anteriores, este sería el cuarto, la cuarta transmisión de 12 que vamos a realizar de aquí hasta el día en que empiece el curso. Así que vamos a darle una continuidad a todo esto. Habíamos visto lo importante que es tu atención, ¿verdad? El mayor foco de tensión, de estrés, ¿sí? Lo que no queremos, ¿verdad? Los factores de riesgo, factores de riesgo que disminuyen nuestras defensas, el principal de ellos no es el mundo allá afuera, no es lo que sucede en el mundo allá afuera, sino tu interpretación, la forma en como tú filtras y percibes los fenómenos que suceden allá afuera, ¿vale? ¿Por qué? Si estamos en una situación de pandemia, algunos están que no les importa, otros están aterrorizados, otros están con miedo, otros más bien están aprendiendo a ser prudentes. ¿Por qué si la pandemia es la misma? ¿Por qué se vive de diferentes formas? ¿Vale? ¿Por qué? Porque no todos experimentamos la verdad de la misma forma. Es más, cada quien lo experimenta a su propia forma, dependiendo de su sistema de creencias, dependiendo de su cultura, de su carga genética, dependiendo principalmente de cuán consciente eres respecto de todos estos condicionamientos. Entonces, mientras más consciente eres, más libre eres de poder decidir cómo llevar tu vida. Por supuesto que esto no es fácil, para eso se requiere un entrenamiento y para eso estas herramientas como el reiki, la meditación, el yoga, la integración emocional, son precisamente técnicas que te ayudan a entrenarte, ¿vale? Para estar, tener un poquito más de libertad respecto de este condicionamiento colectivo, ¿vale? Entonces, ahí es donde el trabajo se hace personal, ¿ok? Entonces, ahí es donde tú, 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 independiente de lo que está pasando allá afuera, no por negar lo que está pasando allá afuera, lo que pasa es que allá afuera nadie va a poderte ayudar en esto que te estoy señalando. Te van a poder, vas a poder prevenir físicamente, biológicamente, puedes estar encerrado en casa para que no te afecte el virus. Puedes hacer todas las medidas físicas, biológicas y médicas necesarias que son muy necesarias y que tienes que extremar, tienes que seguir todos esos consejos, pero la parte emocional, la parte que hace que bajen tus defensas dependiendo de tus emociones y de tus pensamientos, lamentablemente, mi amor, no hay ningún sistema público que se pueda hacer cargo de eso, porque eso depende de ti, es un trabajo personal. Por eso la llamamos crecimiento personal. Entonces, estas prácticas son para tu crecimiento personal, ¿ok? Así que vamos a empezar de una buena vez, que ya me quedan muy poquitos minutitos para terminar esta práctica. Vamos entonces a juntar tus palmas y engasho, relajar tus hombros. Presta toda tu atención en la respiración. Eso es. Relaja tu cuerpo. Suave y amorosamente. Ve quitando tu atención de los pensamientos. Sin luchar en contra de la mente. Sin querer poner la mente en blanco. Nada de eso. Nada que tengas que hacer desde tu mente. Suave y amorosamente, deja a tu mente tranquila, deja que tu mente haga lo que quiera, piense lo que quiera. Y tú, con tu atención, te mueves a la respiración. Eso, tu mente es maravillosa, es una máquina perfecta para imaginar, para crear, para elaborar conceptos. Para interpretar la realidad. Respira. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, esta interpretación está distorsionada, porque nuestra mente no es pura. Está contaminada por nuestros condicionamientos, por nuestros juicios, nuestros miedos, nuestra cultura, por el que dirán, por la sociedad, por la cultura. Respira. Entonces, ¿cómo puedo reforzar mi sistema inmunológico? Si allá afuera todo se ve tan amenazante. ¿Cómo puedo disminuir mis niveles de estrés? Respira. Suave y amorosamente, ve regresando a la verdad. La verdad que no es interpretación. La verdad que está fuera de dudas. La verdad de que a pesar de todo lo que tu mente pueda estar pensando, imaginando. La verdad, la verdad, la verdad. Es que en este momento, estás viva. Estás vivo. Respira. Parece una locura, pero es así como funcionamos. En momentos de crisis, en momentos de mucho estrés, de pánico, de miedo a la muerte. Lo primero que se nos olvida, es que a aquello a lo que le tenemos miedo, precisamente a la muerte, no es lo que estás experimentando en este instante. En este mismo momento estás experimentando vida. Ah, pero hay una amenaza muy fuerte, tal vez la más fuerte que has vivido hasta ahora. Hay una amenaza de muerte. Y eso te pone en alerta. Es normal. Pero cuando esa amenaza se sigue sosteniendo y se sigue sosteniendo, y es normal que se siga sosteniendo, y seguirá sosteniéndose mientras estemos en esta pandemia. Entonces tu cuerpo, sin que tú te des cuenta, empieza a creer que efectivamente ya no tiene vida, ya no le queda vida, ya no tiene sentido seguir viviendo. Si hay pandemia, ya no tiene sentido seguir existiendo. Si la vida no es para satisfacer mis expectativas, ya no tiene sentido seguir viviendo. Si no voy a poder realizar todos mis sueños y mis deseos, no tiene sentido seguir existiendo. Si la vida no va a cumplir mis expectativas, entonces no tiene sentido seguir viviendo. Respira. Y observa ese derrinche, ese conflicto. Eso es. Inhala profundo y quita suave y amorosamente tu atención de los pensamientos. Y vuelve a la verdad. Aquí, ahora, en tu cuerpo, lo puedes sentir. Lo puedes vivenciar. Porque esa es la verdad. En este momento, tú, tu cuerpo, tus células, tus órganos, están vivos. Toda tu atención a la respiración. Algo tan evidente, tan simple. Tan cotidiano. Y al mismo tiempo, tan trascendental. La vida sucediendo a través de ti. En cada inhalación. En cada exhalación. Y ahora que estás consciente de la verdad sucediendo a través de ti. La misma vida. Ahora siente gratitud. Eso es. Siente gratitud. Como un bálsamo que recorre tu cuerpo. Y ahora suavemente separa tus brazos, tus palmas y estira tus brazos hacia el cielo en un gesto de humildad. Celebrando la vida. Estoy viva. Estoy vivo. Respira profundo. Y celebra esta vida conmigo. Porque en este momento, a pesar de la amenaza, estoy vivo. Porque en este momento, a pesar de la amenaza, mis seres queridos están vivos. Así que no es hora de desesperar. No es hora de bajar las esperanzas. No es hora de echarse a morir en tus pensamientos. Es hora de sentir gratitud, alegría, por esta vida que tienes. Hasta tu última exhalación en este cuerpo. Respira. Siente gratitud. Siente alegría por esta vida que ya tienes y que aún tienes hasta el último de tus alientos. Respira. Y comunícale a todas tus células, a tus órganos, cuál es la verdad. No te estás muriendo en este momento. Estás viva. Respira. Tus seres queridos están vivos. Respira con gratitud, con alegría. Y ahora que ya estás ahí, consciente de la vida sucediéndote en cada inhalación y en cada exhalación, ahora que puedes conectar con la alegría de vivir, que es lo único que va a reforzar tu sistema inmunológico, si nos deprimimos, si andamos con que la vida no tiene sentido, entonces, efectivamente, nuestro sistema inmunológico va a disminuir. Pero si agradecemos esta vida, si vivimos esta vida de forma consciente, con alegría, a pesar de la adversidad, entonces nuestro sistema inmunológico va a estar reforzado. Ah, siente esta alegría, siente esta gratitud, pero ahora, además, les vamos a agregar un elemento más, fundamental, aún más, para los momentos en que estamos viviendo. Vuelve a juntar tus manitos juntas, como si fueras a rezar lo que en Reiki llamamos Gashô. Y junto con esta conciencia de vida, con esta gratitud por la vida, por esta alegría por la vida, les vamos a agregar el último ingrediente a esta receta para el día de hoy. que todo tu cuerpo acepte en paz esta vida sucediéndote en cada inhalación y en cada exhalación. Y ahora permítete simplemente sentir una suave alegría y una completa paz. Suave alegría y completa paz. Y respira esta mezcla entre una suave alegría y esta completa paz. Y esta completa paz de saber que en este mismo instante tú y tus seres queridos están vivos. Suave alegría profunda paz. Respira y siente. Inhala profundo, muy profundo. Soltando tus brazos, tus palmas, vamos a hacer una sola exhalación vocal. Muchísimas gracias. Con esto hemos terminado el ejercicio para el día de hoy. 10 minutitos para quitarnos el estrés, para reforzar nuestro sistema inmunológico. Y antes de despedirme, recuerda, hoy vamos a hacer un esfuerzo. ¿Cuál va a ser ese esfuerzo? Tú ya te inscribiste al curso gratuito, tú ya eres reikista, tú ya eres terapeuta. Desde tu individualidad no necesitas nada más. Pero el esfuerzo por compartir el amor hacia los demás nos obliga a mirar un poquito más allá de nosotros mismos. Entonces, si ya te inscribiste al curso, si ya eres reikista, si ya eres terapeuta, si sabes el beneficio enorme que todas estas prácticas le hacen a la humanidad, entonces te voy a pedir este gran favor. Copia y pega el enlace que acabo de colocar para el curso gratuito que empieza el 6 de abril y compártelo con alguien más. ¿Vale? Una vez más, el curso es 100% gratuito, no nomás la inscripción, son 10 horas de clases, son 5 clases en vivo online que voy a estar ofreciendo durante el día 6, ¿sí? 6, 10, 13, 17 y 20 de abril. Es primera vez que hago un curso online, en vivo, gratuito, completo para todo el mundo y estoy feliz de que tú vas a participar y además vas a hacer un esfuerzo por copiar y pegar este enlace y compartirlo con alguien más. Muchísimas gracias, nos vemos mañana y gracias por ayudarme en este objetivo, en esta meta de formar a mil nuevos reikistas para la humanidad que tanto lo necesita. Nos vemos entonces. Adiós.